Perder con cara y sello. Al paso que vamos, quedaremos en el peor de los mundos. La temperatura creciendo en Colombia, que no es el responsable del calentamiento y molada disque por salvar al planeta. Columna de Francisco José Llorea. No es realista creer que la temperatura del planeta aumentará solo 1,5 grados al 2050, tomando como base la era preindustrial. A la fecha ha incrementado 1,1 grados. Independiente de la discusión por las causas del calentamiento a juzgar por los avances a nivel global en el control de emisiones que contribuyen al efecto invernadero, lo más probable es que no se logre cumplir la meta indicada, acordada en París en el 2015. En 2020, las emisiones de dióxido de carbono se estimaban en 55 gigatoneladas, miles de millones de toneladas, indica el Centro Regional de Estudios de Energía, CREI, que para cumplir con la meta de 1,5 grados al 2035 se debe reducir 27 gigatoneladas por año. Y para ser carbono neutral en 2050 la disminución debe ser de 38 gigatoneladas , cuando la realidad es que las emisiones globales crecen alrededor del 1% al año. Colombia, que solo aporta el 0,2% a los gases de efecto invernadero del mundo, se comprometió a reducir los 51% al 2030 y ser carbono neutro en 2050. Para lograrlo debe pasar de emitir 208 millones de toneladas DGI a 170 millones en 2030. Difícil, más cuando las políticas del cambio climático y transición no priorizan los sectores de más altas emisiones, deforestación y transporte, y se ensaña con el minero energético, clave en la sostenibilidad fiscal. La prioridad debe ser no solo reducir, sino eliminar la deforestación y reforestar áreas perdidas para capturar emisiones y transformar el parque automotor. Según el IDEAM, en 2021-2022 la deforestación se rebujó un 29%, pero sigue sin control, y en 2030 ingresaron un millón de vehículos para un total de 19 millones. La transición de los de carga a gas es lenta, y solo se vendieron 7.300 vehículos eléctricos y 27.813 híbridos. La dificultad en detener el calentamiento global y cumplir Colombia sus compromisos en la reducción de emisiones al 2030 y alcanzar la carboneutralidad al 2050 obliga a priorizar la adaptación al cambio climático, es decir, a preparar al país para posibles impactos negativos. Más, siendo un país vulnerable con un nivel de riesgo de 42 sobre 48 en el ranking mundial expuesto a fenómenos climáticos propios de la zona tropical. Si las medidas de adaptación a nivel global avanzan bien, la preocupación sería menor. No es así. La financiación requerida para la adaptación al cambio climático a nivel global en 2020 era de 387 mil millones de dólares al año. La mala noticia es que para ese año se habían invertido 21 mil millones de dólares, menos del 10%. Es decir, si la mitigación es cada día más compleja en la adaptación, se está en pañales. Colombia cuenta con un plan de adaptación del 2016 y el gobierno actual dice que invertirá 4 millones de dólares para reducir la vulnerabilidad del país en un 30%. Siendo conscientes de los posibles efectos negativos del calentamiento en el país, la cifra es irrisoria. Sin perjuicio de la incapacidad de ejecución, bastan los escándalos en la unidad de gestión del riesgo para intuir que será poco lo que se logrará en adaptación. Al paso que vamos quedaremos en el peor de los mundos. La temperatura creciendo en Colombia, que no es el responsable del calentamiento inmolada, de Esquepul salvar al planeta. Seremos un país cada día más pobre, sin recursos para hacer una transición ordenada y sin haberse preparado para contrarrestar los efectos devastadores del cambio climático que algunos pronostican. Perderemos con cara y sello, por cuenta de un gobierno más interesado un aplauso de cortesía a nivel internacional que del bienestar de millones de colombianos.